Buenas, buenas, ¿cómo les va a todos? Espero que todos estén teniendo un gran domingo, Perry. Hoy traje un video que para mí es especial. ¿Por qué? Porque son atrevimientos que nadie se esperaba, bro. Así que eso es un atrevido a competir. Bueno, gente atrevida compitiendo, bro. Vamos a arrancar con este videíto, Perry. No se olviden, si el video les gusta al final, pueden dejar like, pueden dejar sus comentarios. Sus comentarios van a parecer destacados por estos lugares, bro. Así que vamos para allá, amigos. Sin esperar más, sin esperar menos. Vamos para allá. Y luego follas conmigo por la noche y hemos ganado los dos. Pero la batalla ya no es justa. Y hay algo que a mí me disgusta. Las batallas no es mierda, a mí me frustra. Joderle el ascenso a la piba que me gusta. Joderle el ascenso a la piba que te gusta. Se están tirando con todo el amor, bro. Se están dando con amor, Perry. Sí, eso era antes. Te respondo porque se me da la gana y soy constante. Y la verdad te saco el dedo del medio. Te respondo, papito, porque yo puedo. Es porque yo puedo. A mí me importa un bledo. Qué rico culo. Tírame un pedo que lo vuelo. Dios. Con panas, yo lo vuelo. Si sabes que soy el único que te llevo al cielo. Señor, el jurado. Ya les has pagado a todos tus amigos. Y te voy a decir algo consentido. No estoy en la MSN, claro que no, amigo. Pero págales mientras les va a llegar el zumbido. ¡Qué zumbido! ¿Tú qué te crees que me tengo que comparar contigo? A mí el jurado me apoya. A veces os insulto, pero siempre seréis mis gilipollas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mata tanto raperos que le dicen hakuna! Esa frente, efecto secundario, la vacuna. Dice que p*** el ataque de esa media frente. ¡No, amigo! ¡Amigo! ¿Cómo le va a tirar el efecto secundario de la vacuna, perry? No ve la container, perry. ¿Qué le está diciendo? No ve la container, pobre p***. ¡Ah, no! No, 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 no. No funciona la vacuna, bro. Tantos raperos que le dicen hakuna. Esa frente, efecto secundario, la vacuna. Si te vi un buen ataque en esa media frente, puedo estacionar el supertanker. ¡Ay, buena, weón! ¿Quién la dijo porque lo fuiste vos? Dime, hermanito, ¿de qué lado este la sacó? La vacuna no me afectó. ¡Ah, no, 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 no! ¡Tlo, no, 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 no! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Le salió el video! Este beat yo lo escuché dentro de la cultura. Fue en la FMS final. En la batalla que perdiste contra Stuart. No es tiempo. Me quedan dos barras más. Me hago una pregunta, mi amigo. ¿Estás mal o no sabes contar? ¡Por favor! Este es el men que trefe, él no sabe contar, él tampoco. Bueno, en algo se parecen, por favor. ¡Este no lo he ganado! ¡Qué atrevido, el guachín! Conmigo, tú te equivocas. Tú piensas que para mí, que yo estoy loca. Que chucha un pedo mío te provoca. Espero que seas más grande esa huevada que tu boca. De mi boca te cambio de posición. Este es pequeñito, pero juguetón. Dime que cuál es tu afición. No te preocupes, que ya va a salir tu canción. ¡Qué atrevido, este chucha, güey! Yo tengo estilo y es creme de la creme. Un tiro a tu 100, tú eres mi rehén. Yo estoy rapeando en la 0800. Tú quieres rapear, pero tú ya quieres meterle. Estoy haciendo tiros pa' matarte en el sample. Quiero que esta jamba quiera ganarme, pero creo que su estilo es demasiado simple. No hay manera de que me gane en el drag-drag. Porque no hay forma que pueda atravesarse. Parezco un negro de estancia, haciéndote afro-trap-trap. O parece que tu rima fuera gracia contra Hendrik Lamar. Hendrik Lamar. Tres, dos, uno, tiempo. Con la rima yo siempre me pongo pillo. Acá no hace falta apretar el gatillo. Si quieren lo humillo. ¿Querés el 308? A este lo robás con la mano en el bolsillo. ¡No! Porque está perfecto, porque pa' freestyle te encerra yo. Te lo tiré igual sin insultarte y sin tener fallos. Es perfecto, dice última chaval, pana. Me estoy corriendo en tu cara. Me cago en tu puta madre, camarada. Han dicho no insultar al rival, de ella no me han dicho nada. Tiempo, 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 tiempo. Te ríe atrevido, te va chingos, boludo. ¿Qué te pasa, mi pedo? ¿Por eso tu flaca se metía a dedo? Mi flaca me tiene súper enamorado y se hacía la masturbación a mi costado. Yo estaba a su lado, le decía te amo. Esto es DJ demandado. No, no, no. Estaría atrevido, amigo. Última. Sí, de verdad, que no es la castrosa. Qué sonrisa tan hermosa. Esta mujer se le hace hermosa. A mí se me hace gorda y bien babosa. Río, río, río. El alcohol, el que sabe es que lo mato. Queen Mary lleva chándal conmigo, te entra a plato. Porque lo ha rogado por deporte. ¿Qué pasa, torpe? ¿Qué vas a decirme, DNI y pasaporte? Vamos a hablar de Mary Wayne, tío. Por eso en tu cara me río. Venga, vamos a hacerle un lío. A mí vendrán las twerking y a él nace el vacío. Yo soy mi empleo. Yo soy mi empleo, amigo. Yo he atrevido el saco, amigo. 3, 2, 1. Está tan re atrevido, pero no me la conté. Y eso no me la creo. Porque en este tema yo ni siquiera rapeo. Solo vengo y yo te gano. Así es como la idea. Cuidado, yo te veo. Robo tu mina a los Romeo. Qué feo, hombre. Ojalá que te vaya bien. Te lo juro, hermano. Te está mintiendo la chata. Está rico. Te lo juro, que te voy a querer. Hermano, hermano, yo te gano. Y este abrazo, y este beso, de Anubi. Y MC Samu. ¡Bien! Me voy a comprar. No, 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 no. No te lo digo nada. Te he dejado las cosas claras. Dijo que me iba a besar, pero que hueá más rara. Le ofreció un beso, y después no hizo nada. ¡No! 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 ¡Ahí están las visitas que necesitaba! ¡No! ¡No! ¡No te lo conté! 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 Hacemos un asado, le citamos a la gente que en realidad estamos enamorados. La batalla es una cosa del pasado, que en dos años vamos a hacer la nueva pareja gay casado. ¡Qué antes de ir! Nuestras acciones, en realidad, esas son sus intenciones. Tense cuenta que en esto no hay que aplicar, pasa que en realidad yo no se los quería contar. Yo tengo ganas de abrazarte, de chaparte, a ver si de esa forma puedo contagiarte arte. Puedo chaparte y abrazarte Pero sé que si te beso Vos vas a enamorarte Si me besas yo voy a enamorarme Pero en realidad no creo que quiera casarme Dense cuenta que en esto Soy un campeón y el quiere acercarse Quiere mi cinturón Tengo una huerta y una mente Para la gente que puede ser la experta Si no querés casarte te tengo una propuesta Te la pongo por el orto Y una relación abierta Hijo de puta No, 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 no Amigo Lo, lo di en ese preciso momento amigo Dije que está haciendo este hijo de puta Te estoy ganando parado hermano Me hace un atrevido Me gana el nini Quiero que yo soy Trevor Porque salgo con la reportera Pero dos mis pies Mientras me pongo mi bikini Venga hermano Cállate hijo de pedo ¿Ves como se rapea? Me interrumpe porque no sabe como lo hago a mi manera Resulta irónico que el more esté batallando en primera Estoy joven catra Padre nuestro que estás en el cielo ¿Tú? Tres, dos, uno Padre nuestro que estás en el cielo Por favor no permitas que en este duelo Me cague en vos también en tu abuelo Y que se vuelva un pederasta el bebelo No, no, no Un señuelo No, no, esa no la entendí bro Tanto re loco perry La, la 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 No me la No me la container Boludo dejame un segundito más la canción Amigo Willy y Amet De unía Perrys Espero que el video les haya gustado Pueden dejarle like Dejar sus comentarios Que tengan todos un bonito domingo perry Y que tengan un muy buen inicio de semana Pa Les mando un abrazo a todos Reyes